qué tal gente muy buenos días buenas tardes según corresponda vamos a hacer un palo de empuje el vídeo a ver si les gusta es como este pero no así o sea algo auténtico de carpinter tv vamos a cortarlo más o menos de unas 16 pulgadas en inglés creo que se dice push stick vamos a hacer uno de esos y nuestra madera para trabajar queremos rebajar la mano para hacer músculos de lo que nosotros queramos media una pulgada esto tiene la llego a cinco ochos de octavos como le quiero decir hace falta hacer mi borracho voy a hacerlo para lubricar tu herramienta ¡Gracias! 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 Ahí esta, miren ya rebaqué mi tabla a la que yo quería la pueden hacer más delgada, más gruesa ahí tengo 5 octavos, 5 ochos vamos a los trazos y regresamos Aquí voy a tomar la base de mi mano, pero les sirvo a ustedes más o menos que tenga esa inclinación Para que nuestra Solamente la configuración Más o menos viendo el ángulo que trazamos Ya si está muy alta le pongo un pedacito aquí Ahora si con nuestra mano la acomodamos bien Lo único que vamos a cortar es la silleta Y el mano de nuestra mano Ya está más o menos aquí Lo único que vamos a cortar es la llave de 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 la llave Lo único que vamos a cortar es la llave de la llave de la llave de la llave Lo único que vamos a cortar es la llave de 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 la llave Lo único que vamos a cortar es la llave de 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 la llave Lo único que vamos a cortar es la llave de 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 la llave Lo único que vamos a cortar es la llave de 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 la ll Y aquí voy a echar otra Otro sabrito Ahora si vamos a dibujar bien nuestros dedos Vamos a dibujarlos y vamos a hacer el corte Ya esta miren Un mal enfoque del camarobro En este Nada mas le voy a dibujar el dedo Porque si le quito aquí Entonces mi madera No tiene solidez aquí Debe quedar sólido y bien escuadra Para que haga buen empuje Lo que voy a hacer aquí El trazo de mi mano Hasta aquí Y aquí le vamos a rebajar Para el mango Para que se agarre el mango Háganlo así Háganlo así Lo voy a hacer un poco más Quisiera darle así pero A ver si le hago un Un desvane así para Voy a perder mi figura de mi mano Se va a ver chida y coquetona Y aquí Y aquí voy a hacer un Un Como les dijera Una reflexión en Un dedo de estos Para que cuando la vean digan Ah, tengo que ensar el La tabla esa para empujar Una tabla de empuje Yo le llamaría Pero Ahí voy a buscar el Título original Vamos a darle el corte Con la sierra Así también Ahí Ahí está Ahorita vamos a ver Si cambiamos un poco el ángulo Ok, nos quedó media así Entonces queremos más Hay que dar nuestra mano Miren Hay que hacerle detalles Y Que nos quede bonita Toda falta Aquí solo es La silueta Ya regreso cuando La tenga más detallada Ahí está nuestra manopla Ahí va quedando Aquí vamos a pasar a darle una Lijadita con la máquina A ver si no se nos acaba la lija Mal Mal de ahí Mal de ahí Por la router Este es el sistema Aquí es Vale, como es para video Hay que tenerla Y que serla lo importante es no te mueves un dedo a veces uno se siente no pasa nada cuidado, cuidado miren ahí ya terminamos la detallamos les decía que nada más ocupaba la silueta ahí se ve bien vamos a darle una prueba a ver como jala saludos a todos un barrote de empuje no se como le llamen ahí voy a buscar exactamente como se le llama pero ahí quedó esta es artrítica y esta está más buena saludos y hasta el próximo video